hola qué tal amigos bienvenidos a una nueva clase de teoría básica para músicos si no has visto las anteriores te animo a que puedas ir a mi canal de youtube david caro y vas a la lista de reproducciones y encuentras teoría básica para músicos y ahí puedes ver todas las serie de clases que hemos visto hasta el día de hoy que estamos viendo escalas y estamos trabajando de a dos escalas por clase en la clase del día de hoy vamos a trabajar la escala de sol bemol y la de sol mayor recordemos que la estructura mayor es la que tenemos que hacer valer es la fórmula matemática en este caso es la música que necesitamos tener en cuenta para trabajar tenemos sol bemol de sol bemol a la hay un tono y medio lo que quiere decir que necesitamos que se cumple es un tono vamos a anexar entonces un bemol recordemos que el bemol resta medio tono de la bemol así tenemos un tono y medio no nos funciona necesitamos un tono o sea que también necesitamos restar con un bemol de si bemol a do tenemos un tono y nos pide que sea medio o sea que necesitamos de mi bemol a fa tenemos un tono y de fa a sol bemol tenemos medio tono y tendríamos toda nuestra escala es decir que sol bemol la alteración que tendríamos está en el fa bien la siguiente escala sería sol de sol a la nos pide un tono estamos bien de la si nos pide un tono estamos bien de si a do nos pide medio tono estamos bien de do a re nos pide un tono estamos bien de re a mi nos pide un tono estamos bien de mi a fa nos pide un tono no estamos bien o sea que en este caso no necesitamos es sumarle medio tono. ¿Con qué? Con el sostenido. Recordemos, el sostenido sube medio tono, el bemol baja medio tono. El doble sostenido sube un tono completo, el doble bemol baja un tono completo. Y tenemos sol, de fa sostenido sol medio tono. Así que estas serían nuestras escalas de sol bemol y sol. Recuerda estudiarlo, reforzarlo en tu instrumento, aprendértelo de memoria, aplicarlo de tal manera, hacerlo repetitivo y repetitivo a tal punto que ya salga natural y esté adherido a tu lenguaje musical y lo puedas variar con muchas figuras rítmicas, patrones rítmicos que te van a ayudar a enriquecer las escalas a la hora de improvisar, a la hora de hacer arreglos, a la hora de construir acordes. Bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. En la siguiente clase vamos a ver sol sostenido y la bemol. Así que si no te has suscrito, te animo a suscribirte. En mi canal de YouTube, David Caro, y mi cuenta de Instagram que es David C. David Caro C.